Hace muchos años vivió en la región de Britania un gobernante al que le tocó enfrentar muchas invasiones de sus pueblos vecinos. Uther Pendragón era su nombre, él era un excelente y valiente guerrero. Así pasaba su día de batalla en batalla hasta que un día le pasó lo que le pasó. Un día uno de sus secretarios le presentó al rey una bella dama de largos cabellos. Excelencia, le presento a Lady Grain, mi prometida. Es un honor conocerlo, mi rey, dijo ella. El rey no pudo disimular su cara de enamorado y pensó, oh, qué bella, estoy enamorado. Luego de esto Lady Grain se retiró. El rey quedó murmurando, Quiero casarme con ella, pero está comprometida. ¿Cómo haré? Entonces apareció ante los guardias del rey un mendigo. ¿A qué vienes, anciano? Traigo un remedio para el mal de amores del rey. Enterado el rey, dejó entrar al visitante. Pasa, anciano, ¿cómo te llamas? Me llamo Merlin y puedo hacer que Lady Grain sea su esposa. Pero con una condición, que me entreguen el primero de los hijos que tengan en un futuro. Trato hecho, dijo el rey. Luego de escuchar esto, Merlin se fumó en el aire y el rey asombrado dijo entonces, es un mago, debía haberlo supuesto. El mago Merlin fue en busca de Lady Grain y al encontrarla le dijo, el rey sabe de batallas, pero no de enamorar damas. Es verdad, respondió ella, el rey no me ha dicho nada amable. Mirándola fijamente a los ojos y haciéndole unos pases de magia, Merlin le dijo, desde este momento estarás enamorada del rey. Oh, sí, mucho, respondió la dama sonriente. Ya lo estoy. Tres días después, el rey se casaba con Lady Grain. Larga vida al rey y la reina. El tiempo pasó y al nacer su primer hijo, el rey cumplió con la promesa realizada a Merlin. Te entregamos al niño, yo me hago cargo de él. El mago con el niño entre sus brazos desapareció en el aire como de costumbre para esconderse en el bosque. Se fumó nuevamente, dijo el rey. El niño fue llamado Arturo y al crecer el mago Merlin lo fue educando en los secretos del bosque y de las batallas. Te enseñaré sobre los secretos de vivir en el bosque. ¿De verdad? Dijo Arturo. Años después, el rey murió. En una batalla, Arturo era un muchacho de 15 años, cuando un día, como por arte de magia, apareció una espada clavada en una piedra frente a un monasterio. La gente se preguntaba, ¿y esa piedra? ¿De dónde salió? La piedra tenía tallada una inscripción. Quien alza la espada será el futuro rey de Bretaña. Al principio nadie se atrevía a tocar la espada. Mmm, ¿quién se anima? Pero muchos de los señores querían ser rey, así que uno a uno al final lo intentaron. No pude alzarla, yo tampoco. Nos damos por vencido. La espada ni se movió. En ese momento, Arturo llegó al lugar y al pararse frente a la espada, Merlín le dijo, ¿pero va a retirar la espada? ¿Quién? Yo, preguntó Arturo con cara de asustado. De ese modo, el joven miró fijamente la espada y la retiró con facilidad, apuntándola hacia el cielo. ¡Oh, Arturo la levantó! ¡Viva el nuevo rey! Así Arturo se convirtió en el nuevo rey de Bretaña. ¡Gracias!